Dos semanas nos llegó la mercancía a la casa a la cual le habíamos pedido. Todos quedamos blancos y lo primero que pensamos fue que si era posible. Emocionado y sorprendido, va descubriendo lo que había llegado por correo y entiende que puede obtener gratis todo lo que desea. Nuestra visión se nubló totalmente y empezamos a pedir cosas como desenfrenados. Empezamos a pedir de todo por diferentes páginas, inclusive usando los mismos números de tarjetas de crédito que ya habíamos utilizado. Aunque Pedro esperó por mucho tiempo, esta vez no obtuvo nada. Entonces decide actuar. Los siguientes pedidos nunca llegaron. ¿Por qué? Porque supongo que las tarjetas de crédito que estaban ya desclasificadas, que habían desclasificado por internet, ya no eran válidas porque seguramente la compañía que las tenía ya las había bloqueado todas. Con sus conocimientos de informática, intenta obtener por sus propios medios otros números de tarjetas de crédito. Para lograrlo, se va internando por las etapas de la web profunda hasta entrar al cuarto nivel. Thor es la base para entrar a este nivel, al cuarto nivel, aunque no es la única manera de realizar el acceso, por decirlo así. Ya que este nivel se basa en la privacidad total y en el anonimato total de las personas que se encuentran allí, se presta mucho para acciones ilegales. Casos de impacto internacionales del caso de Wikileaks, en el cual Julian Assange, el director de este portal de internet, se vio perseguido por Estados Unidos y otros países sobre el manejo de información que había en la red y las infiltraciones que se habían hecho a través de este portal de distintas conversaciones secretas de Estados Unidos frente a los otros gobiernos. Entra a la página de Visa y comete un acto ilegal al tratar de hackear los números de las tarjetas, pero al no tener cuidado, tropieza. Hay varias modalidades sobre las cuales, por ejemplo, las personas o las organizaciones criminales clonan las tarjetas de crédito y a través de ellas acceden a los medios informáticos para efecto de sustraer los correspondientes dineros. Las transacciones financieras que se hacen también. Todo eso hubiera quedado así nomás aquí, sin mayor contratiempo, si no fuese porque algún tiempo después estaba yo con mi madre en la casa y recibimos una llamada. Cuando yo recibí la llamada, sinceramente, sentí que mi mundo se cayó, porque primero fue una llamada en inglés, era una vaina y rara y yo escasamente escuchaba que hablaban de Pedro. Alcancé a entender algo de una demanda. Yo quedé supremamente asustada, yo no sabía en qué estaba metido mi hijo. Normalmente él estaba en su cuarto, ahí en el computador, pero pues uno ve al niño muy sano. No se imagina qué va a estar haciendo. Yo escuché eso, me senté, quedé realmente estupefacta. Pedro, mire, acabo de recibir una llamada rarísima. Un tipo hablando en inglés, diciéndome que lo van a demandar a usted. Pedro, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Posiblemente a una demanda que me estaba enfrentando en Estados Unidos por suplantación de identidad, un crimen bastante grave, pues hizo que se me creara una paranoia bastante fuerte frente a estos temas y entre varios de mis contactos pues empecé a averiguar, digamos, modificando el archivo Recycle Bin, que es el archivo que recicla las cosas en el computador, lo que llama a la gente la papelera de reciclaje para crear algo así como un hoyo negro que chupa toda la información y destruye todo. Pedro, para borrar su historial, vuelve a ingresar a la web profunda navegando en diferentes páginas, incluyendo el portal de Anonymous. En general, este es el panal de Anonymous, por decirlo así, ya que el anonimato es total y es muy difícil encontrar a las personas que están haciendo esto, aunque la policía de algunos países ya ha hecho avances para que estas redes se minimicen y puedan eliminarse a un futuro. Pedro se asusta al saber que están tras de él. Para evitar ser identificado, se mueve con cautela e intenta burlar la seguridad de la red. Sin embargo, comete un error. La judicialización de los menores se hace a través de jueces especiales para menores. Hay un código de infancia y de adolescencia que propende por salvaguardar no solamente los derechos y la integridad de los menores, sino también la reserva frente a sus identidades. Entonces es muy difícil hacerle seguimiento a un caso de un menor infractor y mucho más que llegue a los escaños de la publicidad, por ejemplo, a través de un noticiero o a través de un periódico. En realidad, Pedro tuvo la suerte de poder salir bien librado ese día. Él estaba haciendo cosas que eran ilegales y aunque todo le salió bien, pudo haber sido conducido a la cárcel. Los ataques y las formas de atacar han avanzado bastante. Asimismo, lo han hecho las formas de defensa de ese tipo de páginas, sobre todo si son páginas que comprometen información tan importante como lo es la información financiera de una persona. Eso ya pasó hace varios años. Mi muchacho ya es profesional a estas alturas, es una persona muy correcta. Yo estoy muy orgullosa de él, confío mucho en él. Y pues fue una época dura, pero él pudo superar eso. Él entendió cuál fue su error. Él se dio cuenta que ese mundo era peligroso y que no debía seguir por ese lado. Me parece importante que a los muchachos se les dé una oportunidad de cambiar. Cuando son jóvenes, pues pueden cometer muchos errores. Pero él es la prueba de que esas cosas pueden quedar atrás. Yo en este momento me dedico al data mining, que es una técnica estadística para extraer información de internet y poder interpretarla para diferentes fines. Esta es mi historia. No tengo mucho más que decir. Más que sugerirle a las personas que estén pensando hacer este tipo de actos o que estén involucrados en este tipo de acciones que no lo hagan, ya que es bastante peligroso. El hacker que, por ponerles un ejemplo, el hacker que que entró a la NASA en el 2000, entre el 2000 y el 2001 para sacar información y fotografías del espacio que eran clasificadas de la NASA está enfrentando una condena de 70 años de cárcel por haberlo hecho y consideren que fue en el 2000, una época donde la seguridad informática no estaba tan desarrollada como lo está ahora. Así que tengan cuidado si piensan hacer este tipo de actos y no confíen en las personas en internet que los hacen porque pueden que caigan con ellos bajo el peso de la ley. Pedro, con solo 12 años, hizo una conexión ilegal a internet. Se encontró con un hacker que le ayudó a comprar lo que él quería y luego, él mismo trató de hackear las tarjetas de crédito. Hay que tener cuidado con nuestros actos porque todos tienen consecuencias. Encontro de Merechin, él mismo recordó las tarjetas de crédito. El ponerlo y las tarjetas de crédito p'umbullec, afectos a pesar de los datos las tarjetas de crédito. Casi Foreign bello y otra erst stringa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.